¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo se encuentran los museos en Caracas. Por eso estamos con este look bien parisino para ver cómo nos sorprende Caracas hoy. ¡Bienvenidos! Lo que tenemos aquí atrás es el Teatro Teresa Carreño. Nosotros nos encontramos en Bellas Artes y vamos camino al Museo de Arte Contemporáneo y al Museo de Ciencias Sociales. Bueno amigos, y desde que estaba planeando hacer este vídeo, realmente me emocioné en venir a este museo porque desde chiquita había sido mi museo favorito porque lo recuerdo con demasiada ilusión. Este es el museo de Sofía Inver. Este es el museo que tenía más obras así didácticas. Uno siempre como que interactuaba demasiado con las obras, siempre lo cambiaban. Era demasiado divertido realmente venir. Este me llevó demasiado a mi infancia. Y ahorita llego y veo que le cambiaron el nombre. Ahora es el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón y quedo realmente sorprendida. Le acabo de preguntar a uno de los trabajadores y me dice que no sabe por qué le cambiaron el nombre, que nueva administración y solo eso. Yo ahorita voy a entrar a ver cómo está el museo y se los voy a presentar. Pero me encantaría que ustedes vieran y buscaran en internet quién es Sofía Inver porque es una mujer increíble, de verdad. O sea, sí es el ejemplo de una mujer empoderada, de un ejemplo a seguir, de una mujer venezolana, de lo que deberíamos ser. Así que busquenla, conozcanla y vamos nosotros a ver qué tal está lo que yo conocí como su museo. Es increíble nuestro país, como es de generoso que se ve que esto no le han hecho un mantenimiento en años. Y miren lo bello que está. Esta es la nueva entrada. Aquí no nos permitieron el acceso porque la sala estaba en montaje, pero nos fuimos corriendo de allí hacia la famosa plaza de los museos. Aquí llegamos, vemos el museo de ciencias naturales, el museo de bellas artes, el parque de los caos, así que seguimos con nuestro recorrido. Y vamos entrando al museo de bellas artes. Para entrar ya nos echaron alcohol y gel. Hay una cartelera con las reglas y un video. Este edificio fue construido por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva. Veamos todos los detalles. Es un estilo neoclásico. Ya las salas se encuentran cerradas y vemos este letrero que dice que están en mantenimiento. Así que pronto espero que vuelvan a estar abiertas. Conseguimos una sala abierta en la sala box y se llama Ojo Mágico. ¿Está bien? Bueno, como en todos los museos siempre los artistas buscan dejar la leyenda en sus obras. Además, este es de Mario Obreu, nos plasmó un poquito de qué va esta sala. Bueno, lamentablemente en el museo de bellas artes. Solamente hemos podido entrar a una sala porque las demás están cerradas. Vean aquí. Muy poco mantenimiento, pero lo bueno es que dice que está en reconstrucción. Así que espero que todo mejore. Algo que sí me tiene súper sorprendida es que este lugar tiene más de 80 años creado y es como parte de una pasarela porque aquí están unas meses. Y también es como parte de un preescolar. Y son cosas que de verdad, yo digo, Venezuela nunca me dejará de sorprender. Bueno, amigos, y si ustedes quieren venir un día al museo de bellas artes o al museo de ciencia, pueden venirlo en semana flexible de 10 a 4 de la tarde. Puede ser un jueves, un viernes, un sábado o un domingo. Así que les dejo. Es ahí. Para llegar aquí sí está un poquito complicado porque no hay estacionamientos por ninguna parte. Así que hay que caminar. Nosotros nos paramos por Parque Central y caminamos. Cruzamos todo Parque Central y llegamos hasta aquí. El metro lo tienen en Bellas Artes. Está un poquito cerca. Pero también tienen que caminar. Así que tienen que ingeniársela si quieren venir. Este es el camino que atravesamos por Parque Central. Y da muchísimo miedo. Huele terrible. Hay muchísima basura. Está súper solo. Está en muy, muy mal estado. Este está buenísimo así. Monstruo de un espejo. Esto que estamos viendo aquí son animales y secados como alacranes, culebras. O sea, hay la verdad que varias especies. Estos son cráneos humanos que van entre bebé, adulto y hombre mayor. Aquí vemos claramente a un gatito y a un monito disecados. Aquí vemos claramente a un gatito y a un monito disecados. Sí, y él tuvo grandes hallazgos en sus viajes que hizo a las Europas. Y uno de ellos fue este, la colección de minerología. Fueron más de 1.500 piezas. Aquí nos encontramos en la Galería de Arte Nacional y como vemos, aquí estamos viendo muchísimo. Arte Nacional. Arte Nacional. Vemos muchísimo Semón Bolívar. Vemos muchas batallas, muchos soldados. En esta galería había una exposición de José Gregorio Hernández, pero lamentablemente llegamos tarde. Vemos a Miranda en la carraca. El negro primero. La Galería de Arte Nacional abrió sus puertas el 6 de abril de 1976. La Galería de Arte Nacional abrió sus puertas el 6 de abril de 1976. Y fue construida por el arquitecto Carlos Gómez de Llanera. Bueno amigos, hoy es nuestro día 2. Vamos a ver si hoy sí lo vamos a lograr, si podemos entrar al Museo de Arte Contemporáneo. Ya, espero que la sala esté lista porque como el día de ayer estaba en montaje, hoy nos dijeron que a partir de las 2 estaría lista. Así que, acompáñenme, vamos a ver qué tal, qué tal quedó, cómo está esto. La verdad es que tengo las expectativas altas. Bueno, la música se escucha chévere ya. Bello, ¿verdad? Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal. No, 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 no. Perfecto, vamos a ver qué tal. Ay, deje mi cartera. ¡Adiós! Bueno, apenas llegamos nos recibe un video de la artista trabajando y nos vemos en el próximo video que no podemos subir porque las demás salas están cerradas para allá arriba todo este arte es súper moderno Me encanta Ajá, el tiempo se te acabó Realmente está súper cool Y por allá abajo también vemos que está cerrada la sala O sea, la única sala que está abierta es esta Miren, quiero decir que uno de mis cuadros favoritos es este Porque tiene un lema que es el lema de mi vida Y es que es más vale tarde que nunca Eso es lo que yo siempre digo cuando llego tarde Este ambiente está súper cool Para venir a compartir con amigos Y les cuento un poquito El museo abrió sus puertas el 30 de agosto de 1974 Y contaba con 5.000 obras de arte Entre ellas se destacaban nombres como Picasso, Monet y Warhol Entre otros grandes artistas Y como dato curioso les cuento que fue el primer museo en ofrecer una biblioteca de arte Esta iba destinado a niños y adultos Bueno amigos y ahora les voy a dar mi opinión muy personal de lo que fue mi día de ayer y el día de hoy Bueno, el de ayer como vieron recorrí el museo de bellas artes El museo de ciencias naturales Y la verdad el museo de bellas artes que solamente tenía una sala abierta Y el museo como tal estaba bien descuidado, estaba bien destruido Estaba tristeza realmente Pero bueno, espero que como dice el museo está en reconstrucción Y el segundo que fuimos es el de ciencias naturales Que realmente ese me sorprendió un montón Tuvimos que esperar un poco para entrar porque había un montón de gente Y por el tema del COVID Entonces estuvimos entrando en grupo de 10 Y al principio nos llevaron varias chicas en unas guiaturas Que realmente fue súper excelente Cada chica tenía una información diferente Y todas muy bien, de verdad que muy preparadas Lo que sí es que la guiatura era muy rápido O sea, pasaba una después la otra Y no te dejaban ver bien qué es lo que había en la sala Pero bueno, me imagino que por el tema del COVID Querían hacer las cosas más rápidas Pero la verdad es que sí estuvo muy bien Estaban todas muy bien preparadas Y el museo tenía muy pocas salas también abiertas Me imagino que también están en temas de, no sé Los museos, no sé si es por el tema del COVID O porque ha cambiado mucho el país No sé, no sé por qué todo está así Y el día terminó en la Galería de Arte Que realmente es el que más me sorprendió Porque solo tenía una sala abierta Que acaban de inaugurar Y realmente, no sé, no la esperaba así Porque como les recuerdo Antes estaba llena de obras Súper características de Venezuela Cuadros grandísimos Y ahora está con obras que parecen, no sé Recuerditos del aeropuerto Cuando uno se da de viaje Y parece cosas así Yo dije, wow Esto no es para nada lo que recuerdo, ¿saben? De verdad que eso me choqueó muchísimo Con lo que era Lo que recuerdo los museos a lo que es ahorita Y bueno Y al día de hoy Que llegué al museo de arte contemporáneo También me choqué un poquito Porque nada más hay una sala abierta Pero bueno Estuvo muy cool Está muy chévere Está muy moderna Me encantó este artista De verdad que Alejandro Otero Creo que se llama No recuerdo bien el nombre Igual lo voy a poner en la descripción Si me equivoqué Está súper cool Me encantaron sus cuadros Espero que siga creciendo el arte De verdad que tienen que venir a verlo El arte es gratuito Espero que siga creciendo Espero que no se roben los cuadros Crean en el arte Si ustedes son artistas Fluyan y crean en su arte Apoyen a los artistas Y suscríbanse a mi canal Por favor O sea, crean en mí también Denle like si les gustó este video Y nada Nos vemos en el próximo video Síganme en Instagram Si quieren también Aquí hay otra No es suficí Gracias.